Vale, esto tiene que estar ya grabando ¿Qué pasa chicos? Como estamos, estamos aquí Otro videito para el canal de Youtube Este es el video que estabais esperando Este video lo estabais esperando ayer Como dije que lo iba a subir, pero pasó algo Que no esperábamos nadie De los que estamos aquí, por lo menos yo Que básicamente Ayer no metieron todo el aniversario Porque el aniversario era hoy Hoy día 25 fue cuando salió El juego, ¿vale? No el día 24, con lo cual Se han esperado y han metido Hoy todo el contenido del aniversario ¿Vale? Vamos a estar viendo Que han metido, ya habéis visto en el título Que mi opinión, bueno luego Hablaré más de mi opinión, pero aún me sirve ¿Vale? No está tan mal La verdad que, bueno, vamos a ir Vamos viendo lo que han metido, ¿no? Empezamos por aquí, que esto lo metieron el miércoles Fortuna y diversión, para este evento para la gente Que no lo sepa, es básicamente hacer Pareja, simplemente un tablero ¿Vale? Donde tú clicas A lo menos te sale un pez y tienes que buscar otro pez Por aquí, este es un plátano, ¿vale? Pues básicamente ahí recordando Mi consejo, guardar todas las tarjetas estas Y hacerlo cuando ya lleváis mucho Porque si no, ya no os vais a acordar Si queréis apuntarlo en un papel Yo qué sé, por ejemplo Aquí una lata Aquí una máscara tampoco Una gafa, ¿ves? Hay un montón Aquí creo que hay una lata Mira, pues aquí tenemos la primera pareja ¿Veis? Que me da un... Jodan diamante Y aparte os dan estos regalitos, ¿vale? Por ser pareja, simplemente tenéis que hacer 12 parejas en total Y os dan todos los regalos ¿Vale? ¿Qué os dan? Vamos a estar hablando un poquito de qué os dan Porque a lo mejor hay gente que no sabe Lo que son Lo que... Lo que vienen los cofres y tal Bueno, los cofres, los paquetes más bien ¿Qué son las cartas rojas estas? Ahora lo veremos Y las cartas blancas, ¿vale? Os voy a ir por aquí por si hay gente Y a esto sí también un poco A modo de tutorial un poco Para que... Para la gente que no sepa Para qué son estas dos cosas Empezamos por las cosas rojas, ¿vale? Los sobra estos rojos ¿Esto qué es? Pues básicamente Nos vamos... Los cofres rojeran... Por aquí Nos vamos a alguna skin, ¿vale? Eso sirve para cambiar el atributo de la skin Es decir, por ejemplo, Fukuda, ¿vale? Nos vamos a uniforme Y por ejemplo, ¿veis esta skin que tengo yo? De la sudadera marrón Pues le damos aquí a cambiar atributos ¿Veis que la sudadera me da más de más tres? Imaginaos que no os gusta el mate más tres Preferís que os de otra cosa más tres Posiblemente ahora hay que cambiar atributos Y por estas tarjetas rojas que os dan ¿Vale? Que ya son las que he visto Eso sobre ahí con una interrogación Podéis cambiar el atributo que os da la skin Yo a lo mejor lo cambio Porque mate no creo que sirva para mucho De hecho mate de los más... De los más me De todo a lo mejor le pongo centro más tres Puede ser Ahora mismo no lo voy a cambiar Pero bueno, seguramente la acabe cambiando Centro más tres o rebote más tres Que creo que será mejor para Fukuda Pero básicamente las tarjetas rojas estas Sirven para esto que acabo de enseñar, ¿no? Para cambiar el atributo Cuando tenéis 40 Necesitáis 40 Os dan 10 No sé si os dan para un cambio La verdad No he hecho la cuenta Pero bueno Si os dan para un cambio La podéis cambiar ¿Vale? ¿Para qué sirven las blancas que hemos visto? Vale, pues vamos aquí a la tienda Nos vamos aquí a tienda fragmentos Aquí abajo, ¿cierto? Y os dan Hay varias skins Por 40 tarjetas, ¿no? Tipo Tipo por ejemplo Una camiseta de Shohoku De todos los titulares de Shohoku Tenéis una camiseta blanca Una roja Que esta creo que es para los suplentes Y bueno, una skin, ¿no? Para la gente que no tenga ninguna skin Pues bueno La podéis pillar, ¿no? Yo lo recomiendo O sea, si tenéis tarjeta Gastadla en eso Vale Ya me he ido por ahí Vamos a ver lo siguiente El gachapón Vamos a ver que esto Que es lo que han metido Básicamente Este es uno de los eventos del aniversario ¿Vale? Uno de los principales del aniversario Para la gente que no sepa lo que es un gachapón O sea, para la gente que no sepa lo que es esto Básicamente Os dan bolita, digamos Y esta bolita la vais tirando aquí Os van dando recompensas, ¿vale? Cada vez os van dando recompensas aleatoriamente Hasta que vacíais, digamos Bueno, pues La caja esta, ¿no? Imaginad que en esta caja está todo esto, ¿vale? Hemos 25 tarjetas de estas 15 de estas Y luego hay también Por los premios gordos O los premios grandes Que son estos tres, ¿no? Digamos Pues vais paseando Hasta que llegue un momento Que os toca Sí o sí a esto, ¿vale? Es básicamente como un No sé cómo explicarlo Pero un pozo o algo así, ¿no? Vais paseando la caja Y al final os toca la recompensa ¿Qué nos da la recompensa? El extender de Sakuragi Totalmente free to play No he hecho la cuenta, ¿vale? A lo mejor no os da Pero ahora lo veremos en los eventos y tal que hay Pero prácticamente casi os lo regalan, ¿vale? Si no os lo dan Prácticamente os regalan El extender de Sakuragi La gente que os llegue pivot Lo recomiendo Seguramente será un pivot Bastante bueno No lo he probado No lo he visto todavía Pero seguramente será un personaje Que yo podría llegar a recomendar Siendo free to play O a lo mejor costándote Nada y menos, ¿vale? O sea, para gente que tiene una cuenta de pivo y tal Yo lo recomiendo sacarlo Yo seguramente lo acabé sacando en mi cuenta de pivo Así que Yo básicamente digo esto Al menos también vale por diamantes Por diamantes también puedes conseguir bolitas de estas Y por misiones Que ahora veremos Cómo se consigue Y bueno, luego el marquito este Que bueno, va a ponerte una patada Y esto que está bastante guapo El marco este está bastante guapo Fijaos De hecho esto me lo quiero poner Me hace ilusión Está guapo, ¿eh? Y con la música ahí Además es un marco animado Como vais ahí Y sale como De música y tal La verdad que mola bastante O sea, la cosa como son Los marcos estos así animados Son una tontería Pues simplemente estético Pero bueno Está divertido, ¿no? Básicamente aquí tenéis Y el extender de Sakura Elite Así que Yo recomiendo hacer todas las misiones Que ahora vamos a bailar Cómo se consigue esta bolita de aquí Y ir tirando, tirando Y ir sacando recompensas Básicamente hasta que llegáis a sacar La recompensa grande Luego aparte Os dan muchas tarjetas azules Os dan tarjetas rojas Os dan runas Os dan bebidas Os dan de todo un poco, ¿no? No es solamente los tres premios Este sino también os dan Todas estas cosas Vale, dicho el cachapón Vamos a ver Los eventos, ¿vale? Vamos a meternos en los eventos Vamos a ver qué han metido en eventos Esto básicamente es lo que estaba Diciembre, bueno Esto no lo he hablado de ello Pero bueno Básicamente nuevo mes Cada mes ponen este tipo de eventos Donde por hacer cosas Os dan chapitas de estas Y estas chapas Luego se canjean por recompensas La recompensa de este mes Es Haseagua Extender Muy bien, la verdad O sea, un Haseagua Extender Totalmente free to play La gente que quiera sacar Está muy bien Como ya he dicho Haseagua Extender Es muy buen personaje Muy, muy top De los más top Ahora mismo del juego Sin duda Y lo tenéis aquí free to play O sea, las cosas como todo Una ganga O sea, no podemos quejar No tampoco de pena Porque este personaje Podría costar un cristal Y yo creo que nadie se quejaría La verdad Porque es un personaje muy, muy bueno Así que aquí tenéis encima Una skin también de Haseagua Totalmente free to play También Así que yo creo que por aquí La he hecho bastante bien Luego aparte Lo de siempre, ¿no? Runas Y materiales y tal, ¿no? Bastante bien Las cosas como son No nos podemos quejar O sea, pusieron Ryota Extender Y ahora pone Haseagua Dos buenos personajes Totalmente free to play Vale Seguimos con lo que estamos Misión de aniversario ¿Vale? Estas son las misiones Que os dan Las bolitas Estas que hemos dicho antes Para sacar el Extender De Sakura Básicamente que tenemos que hacer Pues MVP Hay misiones diarias ¿Vale? Las que ponga hoy Son misiones diarias ¿Vale? Todas estas que pone hoy ¿Vale? Dos gachas por día Esto creo que es básicamente La runa ¿Vale? Lo del gacha este de runa Simplemente tiráis dos veces cada día Una es gratis Y la otra Cuesta Cuesta Era 80 ¿No? De diamantes Yo no lo haría Porque por uno Tampoco creo que merezca la pena Pero bueno ¿Quién sabe? ¿No? Si veis que os falta y tal Pues podéis tirar, ¿no? Así yo lleváis una bolita de estas más Aunque por una tampoco Me volviera yo loco Vale, luego Aquí tenéis Las que son en total ¿Vale? Realiza un total de asistencia FLB Tiene que ser en 3x3 Ranker ¿Vale? Lo pone aquí claramente 3x3 Ranker O sea, rango No valen normales No valen contra la CPU Simplemente en rank Esto jugando literalmente O lo hacéis automáticamente Porque son cosas muy básicas Son puntos FLB Asistencia Más puntos Aquí veis un total de asistencia Más asistencia Y punto La verdad que no he hecho la cuenta Dura hasta el 9 de diciembre Con lo cual son dos semanas Esta obviamente Las totales estas solo se hacen una vez Pero de aquí para arriba O sea, desde esta de gacha Para arriba Son todas diarias ¿Vale? Total Total de 3, 4, 6 y 7 diarias ¿Vale? O sea, no sé cuánto será el cálculo Porque tampoco lo he hecho Pero bueno Si no sacáis a Seguragi Os quedaría nada Con lo cual Merece la pena ¿Vale? Un personaje que yo creo Que va a merecer la pena Y que va a ser bueno ¿Vale? No sé cómo será Pero yo intuyo Que será un buen pivo Aparte no hay tantos No hay tantos pivos buenos Así que puede venir bastante bien Vale Dicho esto Recarga acumulada Esto Esto para la gente Que quiera recargar O dan diamantes Bueno Ahora vamos a ver también Porque Bueno Ya podéis aprovechar El recargar Que dan recompensas Estos dan tarjetas de habilidad Que tampoco Vale para mucho Pero bueno Dan diamantitos y tal ¿No? Si por lo menos recargar y tal Porque ahora vamos a ver Que admitimos también Cosas no en la tienda Aunque vamos por partes Siguiente Vale Este evento Ahora os voy a enseñar Que es lo que me ha tocado a mi Básicamente Este es un evento Para la gente Más pensado Para la gente Que lleve mucho tiempo Jugando al juego ¿Vale? Este evento Sin duda Está pensado Para la gente Que llevamos Desde el día uno Como yo Básicamente Que son Lograr Cosas Objetivos Generales Digamos Que se necesita Por lo menos tiempo O haber jugado Muchos juegos Hazte con 10 perfiles 10 perfiles Hazte con 10 jugadores Con 15 jugadores Juega en total 100 ranques 200 300 Tenía 4400 O algo así Lo vi Tenía 4400 Cuando lo cogí O cuando lo saqué 50 partidos Ganado ¿Vale? 50 veces En VP 100 jugadores No sé qué Esto es para la gente Que ya hemos jugado Desde el primer día Esto es un premio Para la gente Que ha llevado mucho tiempo Jugando Y que hemos hecho Todo este tipo Igualmente La gente Que lleva menos tiempo Algo de esto Habréis sacado Seguramente Y también Os llevaréis una parte Pero esto está más pensado Para la gente Que llevamos mucho tiempo Básicamente Son todos De tiempo Y tal Aunque no son tan complicadas De conseguir O sea Yo creo Que la mayoría De la gente Que lleváis Dos o tres meses Tendréis muchas de estas Yo creo O sea No son tanto Están tan complicadas ¿Y quién nos dan Estos sobres De rojos? Pues básicamente Vamos a ver Para arriba Este por ejemplo No se lo Todavía nunca tiene 300 runas Porque soy una ansia Y la destruyo No hagáis eso No sabéis como yo Básicamente Os dan Os puede tocar 5 diamantes 10 diamantes O 100 diamantes Creo que la probabilidad Era 60% De 5 diamantes 30 de 10 diamantes Y 100 O sea Y 10% De 100 diamantes ¿Vale? Básicamente Os da 10 Os da 2 3 Ahora vamos a A ver los que me ha tocado a mi Son un total de 100 ¿Vale? Son un total de 100 Porque lo he contado Son un total de 100 Sobres de estos No se cuantos darán En total Pero bueno Mínimo Os van a dar 5 cada uno Mínimo 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 Son 500 diamantes Teniendo Teniendo una mala suerte Brutal 500 diamantes Serán mucho más seguros Ahora lo van a invitar ¿Vale? Luego han metido el sprint final Acaba el pase El día 29 Es decir El lunes que viene Para la gente que no lo sepa Os da esto que os ayuda un poquito Que son 100 De experiencia del pase Para la gente que quiera guardárselo O lo podéis guardar Y usarlo en el siguiente ¿Vale? Para la gente que lo hayáis completado Ya Os podéis guardar Y luego usarlo en el siguiente Siguiente Misión memorama Aquí básicamente Donde os dan Las tarjetas estas Para el juego este De las parejitas Que hemos visto al principio En plan que tienes que buscar parejitas Que hemos buscado la lata Con la lata Y te daban recompensa Pues aquí básicamente Es jugando todos los días Os dan Esta tarjeta Básicamente Para gastarlas Como tirada ¿Vale? De ese aniversario Otra cosa importante Otra parte Esto es otra De las cosas Más importantes Que han metido En el aniversario Por esta sesión Son un total De nueve días Os dan distintas recompensas Este Esto ya lo he pillado Pero no lo he abierto Ahora lo abriremos Junto con los sobres A ver que me toca Luego Por tres días Tenéis una skin Prácticamente De casi cualquier personaje O sea Tenéis una skin De De Sakurai Rukawa O sea Tenéis todos Todos los del Shouhoku Todos los de Son uniformes De entrenamiento Son uniformes Normalitos Pero bueno Por ejemplo Un uniforme de Fujima Un uniforme de Hanagata Hacia Agua No sé Sendo Mitsui Miyagi Para la gente Que no tenga Un uniforme O no tenga Ninguna skin De ese personaje Pues aquí prácticamente Tener una skin A elegir Obviamente Los ban Y todos estos No están Ni más aquí Ni nada Pero bueno Para la gente Así más normal Y quiere que esté Empezando Y quiere una skin Gratis De su personaje Bueno Una skin Gratis Tampoco nos vamos a caer No es tampoco Una maravilla Pero tampoco Algo malo Siguiente Aquí os dan Básicamente Cinco tarjetas De Por los personajes Que vayan aquí De Sendo De Fujima De Jin De Maki De Oda De Sakurai Asban De Rukawa Asban Y de Hanagata Asban Creo que Sendo Asban No está por aquí Creo Ni Nobu Asban Pero bueno Básicamente De los personajes Que vayan aquí Vale Os dan Cinco tarjetitas Que son Dos mil diamantes Dos mil diamantes Prácticamente O mil quinientos Depende de personas Que pilláis Bueno Un regalito También valoran diamantes Al fin y al cabo Son dos mil diamantes Que os ahorráis Si os compráis Si os compráis Algún avanzado Seguramente yo me pillaré De Rukawa Asban Así que Bueno Cinco tarjetitas más Y esta de aquí Pues es una runa De las buenas O sea La mayoría de estas Son esas runas Bastante buenas El polivalente Que es una runa Que si no tenéis Tenéis que sacarla 100% Vale Me preguntáis Kilo De esas runas ¿Cuál me recomiendas? Polivalente 100% Vale Luego Más saludos Que también buenísima Una runa de Maki Básicamente Que cuando anotáis Os da Energía de la ulti Extra Así que también está muy bien Luz de esperanza Que básicamente Creo que es la que Dura más La ulti Tipo Misui Tipo Miyagi Tipo Fujima Las que te convierten Como O sea Las que te dan Como Estas especiales Vale No la ulti Simplemente anota una canasta No Las que te ponen modo Como el modo MVP De Misui Como Fujima Con la linterna verde O como le digo yo La luz verde O como se llame Básicamente Eso aumenta el tiempo Que está En ese estado Es buena La verdad Para jugadores Tipo Misui Para tipo Fujimetal Luz de esperanza No es nada mala Anotar al vuelo Esta básicamente Es para los pibos Para los pibos Sobre todo Tipo Hanagatasban Obviamente Hanagatasban Si tenéis Hanagatasban Y no tenéis Esta runa Pilladla Vale 100% Luego aparte Para cualquier pibos Te puede servir Vale Sobre todo Que anotes Seguráis a van También si lo tenéis Anotar al vuelo También está muy bien O aumenta el rebote Y la posibilidad De palmear El balón O sea Está muy bien Luego defensa rápida Que esta creo que era Que te daban mayor FLB o algo así Y mayor probabilidad De recesión O algo así Eso no lo recomiendo mucho La defensa rápida No me lo pillaría yo Luego El pilar Que básicamente Cuando eres pibos Y estabas metido en la zona Le da un boost de tiro A tus compañeros Esto si por ejemplo Era un Takasago Aunque Takasago Tampoco hasta mucho La zona Pero bueno Si te gusta estar mucho Por la zona Y confía en tu compañero Y tal Bueno La puede llegar a usar No es tampoco Las mejores Porque normalmente Suele llaman de rebote Y tal Pero bueno Se puede llegar a usar Con un Akagi Un Usumi Con Akagi Un Usumi Si pueden llegar a ser Buenas al pilar Si no tiene De rebote O de tapón Pero bueno Tampoco es una locura Y luego aparte O sea Podéis leer también 1500 de runas azules Que seguramente Sea yo lo que elija Porque no creo Que me interese Ninguna de estas Ahora mismo Me pillaré Las 1500 runas O las 300 amarillas ¿Vale? O sea Básicamente son estos Aquí os dan runas Aquí os dan tarjetas Aquí os dan una king Y aquí os dan Bueno Para ahora veremos Lo que os dan Básicamente os dan diamantes Y monedas general Ahora lo veremos ¿Qué más? Pues no hay nada más ¿Vale? Esto es todo Lo que viene a ser El evento de aniversario Recordad Que Que todavía llevamos Este es el primer día De aniversario O sea Es decir Todavía queda mucho aniversario ¿Vale? Imagino que Pondrán más eventos Dentro de poco No creo que ya haya acabado Todo el evento El aniversario ¿Vale? Vamos a abrir ¿Qué es lo que me ha tocado a mí? ¿Vale? Aquí lo tenéis Por aquí ¿Dónde está? Me lo he guardado Para que veáis lo que sale O la mano Lo que me va a salir a mí Son estos 90 Sobre rojos ¿Vale? Son 100 Me quedan los 10 Que están Por conseguir 300 runas Que a ver si las puedo conseguir Las 300 runas Y va a ver que me salen Va a ver cuántos diamantes Me salen ¿No? Le hago aquí Me lo guardo Y 1700 diamantes Bueno 1700 diamantes Tampoco está mal O sea No sé Tampoco es una maravilla Pero bueno Son 1700 Entonces son 1700 diamantes Que tampoco está mal Y La recompensa De esto también Que es lo que he enseñado Por iniciar sesión Hoy Kodan Entre 1100 diamantes 15.000 monedas PVP Esto creo que es del club Si estos son monedas Del club ¿Vale? Del clan Esto no os recomiendo Para nada Porque tarde o temprano Lo vais consiguiendo Monedas grises Tampoco Monedas PVP Es que Los diamantes Se espilla siempre los diamantes Porque hay recursos Más caros Del juego ¿Vale? Más importante En total Hemos visto que me dan 3000 diamantes O sea 3000 diamantes Por la verdad que está muy bien Por no hacer nada ¿No? Simplemente por haber jugado Y por iniciar sesión Un día 3000 diamantes Bueno No está bien ¿No? Tampoco nos vamos a quejar ¿No? Para hacer de ir Está muy bien ¿Vale? Y Básicamente ¿Qué más? Pongo hablar Ah Bueno Tenemos que hablar también De El modo El entrenamiento Este ¿Vale? Para la gente que no lo sepa Básicamente Elija un personaje De estos tres Que ¿Vale? Ahora que tal Están en deidad Yo mi recomendación Es pillar Sakura Yo pillé Rocagua Sin carés Porque estaba Practicando Como ya tenía Los tres Subida Prácticamente Pues pillé Rocagua Sin carés Y bueno Me conformaré Con Rocagua Igualmente También lo juego Mucho De hecho De estos tres De los que más juego Básicamente ¿Qué es esto? Pues básicamente Una vez que elegís Un personaje Os dan como misiones ¿Vale? Vais estas misiones Por ejemplo A mí Tengo que hacer Dos tiros desmarcados En 3x3 Normal O rank ¿Vale? Y completaría Digamos Estas misiones Estas mini misiones Y os dan Una recompensa ¿Qué os dan Estas misiones? Estas recompensas Os dan Cinco tarjetas Y Cincuenta Tarjetas Verdes Estas tarjetas verdes ¿Para qué sirven? ¿Vale? Estas son como Las tarjetas azules Igualmente Pero son específicas De un personaje Es decir Estas tarjetas Funcionan igual Que las azules ¿Vale? Las de entrenamiento azules Pero La única diferencia Es que solamente Las podéis usar En Rocagua normal ¿Vale? La diferencia de las azules Es que las podéis usar En cualquier sitio Estas son exclusivas De Rocagua Solamente las podéis gastar En Rocagua normal Ya hasta que se hagan El extended Al tenerlo ya al 100% Pues no lo voy a poder usar Pero bueno Las voy guardando Y cuando salga el extended Pues seguramente me lo pille ¿Vale? Y ya tenga las tarjetas Para subirlo y tal Os dan 5 tarjetas Y 50 verdes De estas ¿Vale? Que son igual que si os dieran 50 azules ¿Vale? Y os va dando misiones Y simplemente tenéis que hacer Estas misiones Y os dan Recompensas Para este personaje Sin más ni menos ¿No? Pues depende de lo que jugáis Si jugáis triplista Y queréis subir a Mitsui Pues os pilláis Mitsui Y lo subís Solamente uno gratuito ¿Vale? No se pueden tener los tres Para pillarte otro más Tienes que gastar buches ¿Vale? Como veis aquí Gastar cupones Tampoco vale muy caro La verdad Pero bueno Tampoco sé yo Si recomiendo por lo que es Os puedo llegar a recomendar Pero yo tampoco lo voy a hacer ¿Vale? Simplemente pilláis el personaje Que necesitáis O que queráis subir Vale También os he explicado Lo que es esto Que es mucho contenido Bueno mucho contenido Para hacer dinero y tal No podemos tampoco quejar Vale Vamos a ver Lo último La tienda Que he estado mirando Y hay cosas muy Muy buenas He estado mirando Y hay cosas muy Muy buenas De ofertas Que han puesto por aniversario Bueno Aquí vais a ir lo nuevo Pero vamos a darle Básicamente Tienda exclusiva Aquí tenéis Monedas de estas Por si os faltan Para darle estender Por 25 Nada más Es muy barato O sea Las monedas de estas Son muy baratas Por 25 Si queréis Si tenéis diamantes Por el estender De sakuragi Si a lo mejor Falta Monedas de estas Para el estender Sakuragi Podría gastar diamantes Porque sakuragi No es un personal Que cueste diamantes Con lo cual Podéis aprovechar Y comprar Esto 10 diarias Son 500 diamantes Por 10 bolitas De estas Si acaban faltando Para sacar sakuragi Esto es lo que podéis Comprar ¿Vale? Creo que estos son Un pack de sakuragi Y tal Contarles su tarjeta Esto que me parece Brutal La verdad La cancha del alba Por 1200 buches 1200 buches Con el doble buches Es muy barato O sea Esta cancha Que está buqueada Porque Porque bueno De edad Pero básicamente Esta es una de mis Canchas favoritas De hecho Ahora mismo diría Que es la cancha Que más me gusta Por 1200 buches Que con el doble bucha Si lo tenéis Se quedan 12 euros O algo así Cuando esta cancha Costaba 30 o 40 En su momento Una canga Sinceramente una canga O sea Para la gente Que queráis tener Una cancha Bonita y tal Que no tengáis La básica Os recomiendo Esta cancha ¿Vale? También está La cancha De la azotea Pero es de día Otra esta buqueada Porque Porque dena También está La cancha De la azotea De día Me gusta Mala de noche El problema De la de día Es que hay sombra Y tal Y me molesta Un poco A la hora de jugar El que no se vea Todo igual Todo el campo igual Prefiero esta Prefiero 1000 buches De la cancha De la arba A lo mejor me la pillo A lo mejor me la pillaré Porque está muy muy bien Y por 1200 De hecho Bueno 4000 No sé si costaba Pero podría ser por ahí O sea Cuando salió Creo que puede costar 4000 Tranquilamente Y hasta por 1200 Que es muy barato Para la gente Yo la recomiendo 100% La cancha larva Así que Dos canchas Por un poco Bueno Por poco dinero Digamos Pero tampoco Lo veo muy caro Cualquiera de las dos Si os gusta Una de las dos No os vale En otros eventos Os valdrían 40 o 50 euros Aquí os vale 12 O sea Literalmente Una ganga Vale ¿Qué más han metido? Han metido también O sea Skin De Los cuatro institutos Vale Este es el Kaina Ahora lo veremos Los cuatro institutos principales De Landan Una skin Para Sakuragi Akagi Miyagi Mitsubi Kogure Shusaki De Asuda O Kakuta Cualquiera de los Shohoku El chanda del Shohoku Está muy guapo La verdad Todos los temas Chanda y tal Me flipa De hecho A mí Y a la mayoría De la gente Que conozco Por 300 Nada más Es un regalo O sea Os puede costar ¿Cuánto? Un euro Dos euros Una skin De vuestro personaje Un regalo O sea Sinceramente Esto es un regalo O sea Os cobra Un o dos euros Pero Es prácticamente Un regalo Vuelvo a repetirlo Y aquí tenéis La hirriona también O sea El chanda Para Fukuda El chanda Para Sendo El chanda Para Usumi Kegami Kochino Hukusa Por 300 Merece la pena 100% O sea Esto os lo recomiendo 100% Si queréis Matar dinero En el juego Aquí hay Eskin Totalmente Muy barato O sea Por 10 euros Podéis pillar Como 3 skins O sea Es brutal Luego aquí También Uniforme De entrenamiento De Maki También Una skin De Maki Para la gente Que guay Maki Una skin De Maki Por 300 Nada más Es que literalmente Vuelvo a repetirlo Un chollo Aquí también Tiene una skin De Quillota Tiene una skin De Jin De Takasago O de Miyamatsu Y luego aquí tenéis Por los chandals Bueno el chandals No el chandal completo Porque Soyo no tiene chandals Tiene simplemente La parte de arriba No sé por qué Pero una skin También de Genji De Haseagua O de Hanagata Así que Cualquiera de estos Os lo recomiendo 100% Las canchas Os las recomiendo 100% La verdad que ahora Es buen momento Para gastar pasta Porque esta oferta Creo que solamente Estará en el aniversario Luego aquí tenéis También Una caja De atributos A nivel 5 Esto también Lo recomiendo Si queréis Por ejemplo Sacar alguna Alguna runa En específico Vale Con un trade Algún Como el polivalente Esto básicamente Os da Como el polivalente El más saludo Lo que hemos visto antes Pues os da 1 a 5 Actualizado En plan Os va a dar De las mejores Que hay Ahora mismo Prácticamente De las mejores Que hay Están en esta caja Porque ya está Actualizada ¿Por 800? Bueno Si Lo puedo recomendar También Para la gente Que lo falte También lo recomiendo Luego Madre mía Esto se me hizo Un like O algo así Porque llevo hablando Ya como media hora Y tengo ya la garganta Seca ¿Vale? Así que un poquito De apoyo No viene más Que haré este vídeo Y aquí lo traigo También tenéis aquí Por 20 tarjetas O sea Por 20 Puches Nada más Una tarjeta De uno de estos personajes Si os estáis subiendo Mi llamazo Y tal Por 200 Tenéis pies tarjetas Yo lo veo bastante bien O sea Os ahorráis 2000 diamantes Por 200 puches Una ganga también Los que tengan esta casa Con los que queráis subir Lo mismo Que caray a mutuo Cualquiera de estas tres También la recomiendo Luego ya esto Bueno Pues si queréis pillarlo También podéis pillar Aquí por diamante Podéis pillar tarjetas Si ve que te hace mucha falta Pero Esto ya sin más No un poco Lo más importante Lo que he dicho arriba Que lo recomiendo todo O sea Todo lo que hemos visto Os lo recomiendo Arriba Y ya está Ya hemos acabado Por aquí Y No me queda nada más Que decir Correcto Ya hemos acabado todo Voy a me dar un poquito De agua después Porque madre Me estoy seco Tengo la garganta seca Bueno Básicamente esto Todo lo del aniversario Lo vuelvo a decir Como va a ir en el título Me sirve O sea No es tampoco Lo mejor del mundo Pero no está mal O sea No es para ir Con la entorcha A incendiar de nada Nos dan un extender Nos dan diamantes Nos dan skin Nos dan muy buena oferta Una cancha prácticamente A nada O sea A 10 euros Cuando vale 40 o 50 Una de las lampaminas Que es mi cancha favorita Yo que sé Dan misiones Dan tarjetas De estas también De skin De cambiar de atributo Que esto es algo muy raro No suelen salir Sobre todo Las de skin y tal Y luego aquí veis Estas son las recompensas Que nos dan Nos dan como 30 o 20 tarjetas de roja De estas Para cambiar de atributo Es algo muy raro Con lo cual Yo sinceramente No es el mejor Aniversario del mundo Pero acabamos de empezar Y para empezar Está bien Aparte No olvidéis De que nos dieron El evento de cuenta atrás Que nos dieron Como 50 tarjetas De un personaje Que fue una locura O sea 15.000 diamantes En tarjetas Eso también parte Del aniversario O sea Yo creo que en general Está muy bien La verdad que ahora mismo Ha empezado bien De nada Veamos a ver Si pone algo más Obviamente Y no dura nada más Que un día Porque el aniversario Suele durar Un mes En todos los juegos Gacha Así que ahora vamos a ver Si sacan algo más Atenas O si simplemente A esto Si a esto Pues bueno Me sirve Y si sacan algo más Pues mejor que mejor Bueno esto es por mi parte Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Dadle a like O apoyad Suscribiros Que estáis subiendo Mucha gente De hecho En 2 o 3 días Se suscribió Como 8 o 9 personas Una locura La verdad O sea Estoy muy contento Con vosotros Y pues bueno Si le dais apoyo Y tal Seguiré trayendo más vídeos Cada miércoles Aunque hoy es Un día especial Porque es jueves Me tiene un aniversario Las cosas El jueves Y nada Me despido por aquí Si os ha gustado y tal Ya sabéis Lo de siempre Tenéis cuidado con los coches Que son muy traicioneros Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta ahora gente